Esto es algo más allá del tú y yo somos uno mismo. Va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú. Sigue escuchando soy como tú y deja de sentirte totalmente solo en este mundo. Date cuenta que hay algo más allá. Vamos a darle. Hola, hola, yo soy Val y soy como tú. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a un nuevo episodio de este podcast. Muchas gracias por estar un día más, una semana más, un episodio más aquí en las cabinas de Radio del León. No todo está dicho. Amigos, hoy sí me vengo derritiendo. O sea, ya sé que están hartos de esta cantaleta, pero es que verdaderamente esto no es normal, no es normal. Pero ya, según esto pronto, pronto acabará esta tragedia. Esperemos que así sea. Pero bueno, bienvenidos al programa. Espero que estén muy contentos de estar aquí conmigo un día más. Y vamos a comenzar, ¿les parece? Fíjense que si tú estás escuchando este podcast es porque tienes un dispositivo móvil. Ya sea, pues no sé, un celular, un iPad, una computadora, derivados, ¿no? Y si tienes un dispositivo móvil es muy probable que tengas redes sociales. Y si tienes redes sociales, seguramente, alguno de tus contactos, un amigo, un familiar, un conocido, en algún punto ha utilizado una de las siguientes frases. Hashtag manifestando. Hashtag manifiestalo. Manifestanding. Hay que manifestarlo. Manifiesta tal cosa. O si manifiestas todo lo que imaginas, lo tendrás y no necesitas nada más que tus pensamientos, bla, bla, bla. Incluso, digo, y no te estoy juzgando, pero puede que tú seas la persona que en cuestión está manifestando en este momento. O por el otro lado, eres de las personas que se burlan constantemente de quienes manifiestan. O bien, puede que estés como en el limbo de aquellas personas que no tienen ni idea de que existía una corriente de gente que se la pasa haciendo manifestaciones. Y no me refiero como a huelgas. No, 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 no nos confundamos. Así que el día de hoy me voy a meter un poco de chismosilla en este tema. Pues para que todos entendamos un poco más acerca de la manifestación o de manifestar. Primero, lo primero. ¿Qué es manifestar? Bueno, lamento informarles a todos los gentsis, a todos los milenias, a todas las generaciones COVID, que esto de la manifestación existe desde tiempos antiquísimos, pero era conocido con otros nombres, como por ejemplo ley de la atracción, de la cual seguramente en algún momento de tu vida escuchaste, pero no lo recuerdas. La cual es la creencia pseudocientífica de que la mente a través de los pensamientos influyen sobre las vidas de las personas, argumentando que pues la energía nos va a devolver una cantidad de energía similar a la que nosotros emitimos. O sea, básicamente la ley de la atracción dice que los pensamientos positivos traen cosas positivas, y que los pensamientos negativos traen consecuencias negativas, dado que pues uno es lo que atrae. Sencillo, ¿no? La verdad es que no tiene mucha explicación. Y la ley de la atracción y la manifestación is the same thing. O sea, no le busques tres pies al gato. La ley de la atracción y la manifestación es lo mismo. Tal vez dentro de unos cuantos años ya no se llame manifestación y se llame de otra manera, así como fue cambiando su nombre, ¿no? Sin embargo, y esto aquí a lo mejor daña el alma y el espíritu de algunas personas, porque hay personas autorizadas, tanto en las ciencias naturales como en la psicología, que han dicho que esto les causa mucha desconfianza, porque pues este tipo de planteamientos no se sostienen de ninguna evidencia, o sea, no tienen ninguna base, no hay ningún como estudio científico comprobadísimo que diga que esto es real. Incluso esta gente acusa a aquellas personas que van contando sus experiencias de manifestación de utilizar solamente anécdotas y relatos personales como supuesta evidencia y así de ley universal, que pues es inexistente. Es lo que dicen esos expertos, que es una anécdota personal, que pudo ser buena suerte, destino, una señal divina, el mismo Dios, no sé, una manifestación, la ley de la atracción, lo que sea, pero no hay una base científica para comprobar que, en efecto, todo lo bueno que me estaba pasando fue porque yo lo manifesté. Ahora, en tiempos antiguos bastaba con ser buena persona para que cosas buenas te pasaran. Y vemos, ¿no?, porque hay gente muy buena que le pasan cosas muy malas, y la gente que luego obra mal, dices, ¿por qué si esta persona hace tantas cosas malas, le va tan bien? Pues no lo sabemos. Tal vez lo manifestó. No, no se crean. El punto es que antes bastaba con ser buena persona para que cosas buenas te pasaran. Luego, ya no solo bastaba con que tú fueras un ser de luz. Ahora también tenías que tener pensamientos positivos constantemente para tener cosas buenas en tu vida. Luego, no solamente basta que seas bueno y que tengas pensamientos positivos. Ahora, aparte, hay que darle una intención a esos pensamientos para que las cosas buenas pasen. Y hoy en día, uf, hay amigos, no, es que ¿cómo les explico? O sea, pareciera que para eso de manifestar hay que casi, casi estudiar una carrera universitaria, se los juro. O sea, he visto niñas en TikTok que hacen planas escritas, así literal, de lo que quieren que les pase. También he visto personas que hacen rituales con velas, con amuletos, y yo digo, bueno, eso más que manifestación es como brujería, o yo qué sé, porque niñas, eso no le encuentro su manifestación por ningún lado, pero bueno, también he visto gente que, y no es broma, de hecho hubo una noticia de una niña que se hizo vida por eso, porque de la nada la niña se empezó a volver como el gurú de la manifestación, y la niña decía que te recomendaba altamente que hicieras un grupo en WhatsApp con el universo. Ah, sí, porque aparte de todo, no nada más, es como que tú pienses bonito, también le tienes que pedir al universo que te dé las cosas. Y pues esta niña hizo un grupo de WhatsApp con el universo, no sé cómo, pero ella tiene su grupo en WhatsApp con el universo, y diario le escribe cosas que ella quiere, y jura por su vida que el universo la escucha y le da las cosas diario. Y también otras cosas, de que si manifestar con canciones, que si con frases repetitivas, que si viendo tal película, que si con fotos, que si te haces 50 mood boards, no sé, o sea, de verdad, basta, 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 basta. O sea, esto, desde mi punto de vista, y o sea, de verdad, hablando como ya muy personalmente, a mí, a mí se me hace demasiado. Yo digo, de verdad, ¿dónde dice que haciendo tal cosa es como la ley de la manifestación, ¿saben? O sea, desde hace años existen series, películas y libros que hablan de las ventajas de la ley de la atracción. El claro ejemplo es un libro que se llama The Secret, o El secreto en español, que se convirtió en uno de los más vendidos hacia nivel mundial, que básicamente trata sobre eso, de la ley de la atracción, y que prometía a las personas que podrían cambiar sus vidas si solo pensaban en algo, y ¡pum!, lo lanzaban al universo. O sea, no era una guía de la manifestación, era una historia, pero giraba en torno a la ley de la atracción. Y de ahí, pues ya los guionistas, escritores, vieron clave del éxito para sus siguientes obras, por lo que, pues, no es sorpresa que nos hayan querido meter la ley de la atracción hasta por la sopa. Y fuera de esto, de que fuera una idea adoptada por cientos de miles de personas, sí hay algunos estudios que comprueban algunas cosas. Por ejemplo, en el 2005 salió un estudio que sí dice que las personas positivas disfrutan más de su vida y tienen niveles más altos de felicidad y éxito si piensan positivamente, vaya. Y luego salió otro, en 2010, que dice que si visualizas tus objetivos y deseos, te ayuda a conseguirlos más fácilmente. Incluso hay teorías de la psicología, ¿eh?, que dicen que los pensamientos negativos tienen un impacto negativo en nuestra salud, relaciones y calidad de vida. Por eso también cuando te enfermas luego de algo muy grave, o sea, digo, también de algo leve, pero es más común, o yo lo he escuchado más comúnmente, cuando alguien tiene una enfermedad grave, siempre le dicen como mantente positivo, no pienses mal, no decaigas, piensa que vas a salir de aquí, porque sí han comprobado algunas personas o algunos médicos que si los pacientes en cuestión piensan de una manera positiva, es más probable que salgan adelante de la enfermedad, al contrario que si piensan de una manera negativa, no sanan o no se curan como tan fácilmente, ¿no? Eso sí, aguas. Esto de que si piensas bien te va bien y de que si piensas mal se te pudre el tamal, pues no quiere decir que solo pensando vas a obtener todo lo que buscas. Además, todo esto de la manifestación siento que está causando un riesgo muy grande en la gente de caer en algo que se llama positividad tóxica. La posibilidad, positividad tóxica, te lleva a ignorar tus emociones negativas que recordemos son normales, son naturales, y cuando tú las ignoras, pues empiezas a sentir cierta presión por querer ser feliz todo el tiempo, y de verdad puede ser muy grave porque al vivir tú como en tu burbuja de felicidad donde todo es mágico y perfecto y nada pasa, si en algún punto algo, vaya, sale mal o no sale como lo deseas o se presentan dificultades, el choque de realidad es muy fuerte. Incluso si te sale poquito de las manos puedes caer en temas de depresión y demás, pero, 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 este, el tema de la positividad tóxica es tema de otro episodio, ahorita estamos hablando de manifestar, así que, solo quería decirles que es una consecuencia grave como de, de pensar que tienes que estar manifestando todo el tiempo, así que, volviendo a este tema, ustedes se estarán preguntando seguramente porque, claro que yo también me lo pregunté en algún momento, ¿no? Yo dije, ok, o sea, yo va tanta gente, tengo, y no es broma, tantos amigos, tantas amigas que se la pasan diciendo manifiestalo, yo lo manifesté y mírame ahora y no sé qué, y pues yo decía ¿qué tal si de verdad sí funciona, no? Y yo soy la única loca que no manifiesta y por eso no me he ganado la lotería, claro. Entonces, ¿esto de la manifestación es real o no? First of all, tú puedes hacer con tu vida un papalote. ¿Quieres manifestar? Manifiesta. ¿No quieres manifestar? No lo hagas. Solo eso sí. Recordemos que, como diría nuestro compa y Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y la verdad es que eso sí, no creo que sea válido que te estés burlando de las creencias del de al lado, sea cual sea, no solamente hablando de manifestar. No está chido que, nada más porque tú no practiques o tú no creas en algo, tengas que tomarlo de burla. Eso sí no se me hace padre. Entonces, si esto de la manifestación es real o no, yo lo que sí creo es que no debemos caer en el error de dejarnos llevar en la idea de que solamente por pensar positivo ya no tenemos que hacer absolutamente nada más. O sea que no vayas a pensar que solamente porque pienses cosas bonitas o le pidas al universo que te dé, no sé, el coche, la casa, el viaje, el novio, el concierto, las abdominales marcadísimas, etcétera, que solamente porque cierres tus ojos y juntes tus manos y digas, ay, universo, por favor, todas las noches el universo va a decir, toma, reina, ahí está todo lo que querías y tú no habiste ni un solo dedo. No. ¿Estaría padrísimo? Claro. Imagínense la cantidad de posibilidades de las personas en el mundo que obtendríamos cosas buenas solamente por pedir cosas buenas. Además, digo, si no se han dado cuenta el manifestar también podría funcionar para las personas malas, entonces sería una herramienta poderosísima tanto para lo bueno como para lo malo, pero eso nadie sería puesto a pensar, ¿verdad? En fin, yo pienso que esto de manifestar a un modo de, digamos, estilo de vida, pues sí nos puede llevar hasta cierto punto, pero siempre hay también que poner de nuestra parte. Como dije, o sea, no es como que me voy a sentar y voy a cerrar los ojos, voy a pedir un auto y mañana cuando despierte el auto va a estar en mi cocherra, o sea, ni que fuera Santa Claus, o sea, no se pasen la verdad. no funcionan así las cosas. No se trata de hacer 50 rituales al día, 40 planas con el nombre del vato que te gusta, 30 mood boards diferentes de cómo verías tu vida en las diferentes etapas de esta, de repetir el nombre de tu crush 80 veces escuchando cierta canción, porque no funciona la vida así como dice TikTok. O sea, yo soy una persona que si bien no es religiosa, sí es creyente, digamoslo así, y también aparte, creo que todos los humanos en el mundo tenemos cierta energía y tal, pero también soy una persona que más allá de creer en la manifestación o lo que sea, creo más y creo firmemente en el trabajar duro por las cosas que deseamos. No solo te quedes de brazos cruzados, párate de la silla, haz lo que necesites hacer para alcanzar eso, o sea, ¿quieres correr un maratón? Entrena, come bien, duerme bien, deja el alcohol, deja la fiesta, comprometete, no por manifestar desde tu cama cada noche, quiero correr un maratón, vas a poder correr 42 kilómetros sin hacer absolutamente nada. Si tú quieres que algo pase, toma acción y haz el cambio por lograr tus objetivos, no dejes nada en manos ni del universo, ni del destino, ni de Diosito, ni de nadie, o sea, tu vida es tuya, tú tienes las riendas de tu vida, tú eres dueño de todo lo que pasa o no mientras estés físicamente aquí en este planeta, porque yo no sé si nos volvamos fantasmas y después vengas a jalarme las patas, pero mientras estés físicamente ahí entero e incompleto, tu vida depende solamente de ti. Para cerrar, yo, Valeria, no soy ninguna gurú de la manifestación, no la uso en mi vida diaria como un life moto, no sé, no, pero tampoco estoy en contra de que la gente hable con el universo, con quien quieras para pedirte que te eche una manita de vez en cuando. Personalmente, no pienso que manifestar o hacer práctica de la ley de la atracción sea una payasada, una mafofada, una chorrada, no. Si bien, si tú vas a manifestar, hazlo, pero también toma acción de ella, encuentra el balance para que de verdad las cosas, pues, se te den. Decreta, usa la ley de tu atracción a tu favor y tal, o sea, sí, pero por favor, por favor, por favor, pon manos a la obra para que de verdad consigas lo que quieres. La única persona que pueda hacer que las cosas sucedan eres tú, ¿ok? Espero que hayamos entendido eso, pero bueno, cuéntame en los comentarios de este video o en las diferentes redes sociales del podcast de Radio Ibero León también y mías también, ¿qué opinas tú sobre manifestar? ¿Tú eres de las personas que lo hace? ¿Tú eres de las personas que se burla? ¿Tú eres de las personas que, pues, la verdad le da igual? O cuéntame alguna experiencia manifestando. No olvides seguir a Radio Ibero León en todas sus redes sociales, a mí, al podcast, arroba soycomotupod. Pues aquí está, aquí llegó el episodio del día de hoy, espero que te haya gustado. Yo soy Val, soy como tú, estás escuchando esto desde Radio Ibero León, no todo está dicho. Bye, bye. Bye.